Música Cuando llega Ráfaga Solidaria llega una manada de artistas que en aquel momento, después del huracán, estaban todos desempleados y decidimos usar toda esa mano de obra artística para ofrecer talleres, música en vivo, apoyo en servicios de limpieza. Nuestra intención, más allá de entregar los suministros o dar el taller, es pasar un tiempo de calidad con los envejecientes, escucharlos, saber cuáles son sus necesidades. Y en ese escuchar, en ese ejercicio de escuchar, nos dimos cuenta de que además de no recibir visitas constantes, hacía falta mucho el sosiego, el convivio de solamente sentarse y hablar con ellos. A raíz de todas esas circunstancias que se fueron dando, de mi acercamiento a la población de tercera edad, justo en esos momentos en los que estábamos pasando por el huracán, en los rezagos del huracán, recibo la llamada de Acacia Network y de ahí se configura el proyecto y nace el año pasado. Acacia Network da una aportación y nosotros nos lanzamos a las égidas y ahí es que hacemos todo el recorrido. Y este año se le suma a Acacia Comité Noviembre. Y bueno, estas dos entidades están apoyando esta nueva temporada de Ráfaga Solidaria y tenemos la intención de poder visitar varios pueblos de la isla, de extender el proyecto hasta diciembre, ese sería mi deseo, de que pudiésemos hacer unas visitas mensuales, llevando música, comida, talleres y tiempo de calidad. Y ahora ahí donde están van a tomar una respiración grande llenando el globo, mantente donde estás, inhala y bota el aire. Eso. Estuvimos en la Eji de la Merced, se ofreció un taller de bomba y también ofrecimos un taller de autocuido, estiramiento y bienestar. También trajimos meriendas y refrigerios y dimos apoyo en los servicios de limpieza por los cuartos y compartimos con los envejecientes, que es lo más importante. Había muchas oportunidades para nosotros, las personas mayores, para ayudarnos mentalmente y físicamente. Para momentos que estemos en la casa solos, pues nos ayudamos. Por otro lado, me gustó que hubo una parte de música en vivo, de bomba, que es muy bonito, muy bonito. Y bueno, me estoy encantada con la actividad, fue buen entretenimiento. Una actividad donde le enseñó a la gente el origen de la bomba, le enseñaron unos pasitos de cómo bailar bomba. Y nos divertimos un ratito. Que si yo bailaba bomba de antes, Sí, pues yo soy de la calle Loís, en Santurce, la calle Calma, y allá bombeamos todos finas semanas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!